El presidente del Consejo de Ministros me informan, vamos a ir con él, porque hay algunos temas vinculados a la Corte Suprema que quisiera conversar con el doctor Arevalo. Vamos con la declaración, ahí lo tenemos, al jefe del gabinete, Juan Jiménez. Regresamos luego con usted. El presidente del Consejo de Ministros encabeza del seminario de descentralización, una apuesta política para el futuro de las municipalidades más pobres y las fronteras del Perú. Vamos a escuchar su discurso. Esto ha definitivamente reconfigurado el escenario del sistema político peruano, ha establecido una forma distinta de distribución del poder. Me estoy refiriendo al poder que está establecido, inclusive en la Constitución, y ha establecido un mapa geográfico y político distinto. Este es un reto para el Perú. Desde que fundamos la República, tuvimos siempre la pretensión de construir un país descentralizado. Y el municipio, la municipalidad, desde siempre e inclusive desde antes de ser república, ya existía y era una forma efectiva de descentralizar el poder. Descentralizar y no desconcentrar. Ustedes saben cuáles son las diferencias entre desconcentrar y descentralizar. La descentralización es una transferencia de poder efectiva, es una transferencia autonómica de poder. Se otorga autonomía con un conjunto de competencias que establece una independencia respecto al poder central. En el ámbito de esas competencias, las municipalidades son los organismos que tienen el poder. Y además, las municipalidades son las entidades que están más cerca de la gente. Son los órganos del Estado que interactúan directamente con la población. El gobierno nacional está muy lejos, está en Lima. Ustedes están en todo el país. Y es importante que ustedes sean los canales de comunicación de los valores democráticos, de los valores constitucionales, de aquello que debe legitimar un sistema político, constitucional y democrático. Y esto requiere, evidentemente, un compromiso. Un compromiso por la ley, por la democracia. Un compromiso por el Estado de Derecho. Y requiere también, por cierto, del lado nuestro, compromisos para que esto sea así. Y también compromisos para que ustedes puedan ejecutar una gestión eficiente. Una gestión eficaz. Quiero referirme a esto último para trasladarles a ustedes las inquietudes, los propósitos que tenemos desde la presidencia del Consejo de Ministros, desde el gobierno, para poder enfocar o reenfocar el tema de la descentralización en el país. La descentralización es un objetivo, es irreversible, es un ámbito en donde todos tenemos que trabajar para efectivamente potenciar las capacidades de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales en este ámbito. Como señalé hace un momento, más del 90% de las competencias a nivel regional están ya transferidas. Pero tenemos que trabajar en una perspectiva de poder lograr un perfeccionamiento del proceso de transferencia de competencias. Hoy día tenemos estándares de cumplimiento de servicios públicos distintos dependiendo del gobierno regional del que estemos hablando. Los servicios de salud, los servicios educativos, los servicios de control, digamos, de actividades administrativas, tienen estándares diferentes dependiendo del gobierno regional del que estemos hablando. Y por cierto, si eso se da a este nivel, imagínense ustedes cómo funciona esto a nivel municipal, con las más de 1.800 municipalidades que tiene el país. El proceso tiene que ser fortalecido a partir de mejores capacidades y también a partir de una estandarización de calidad en los servicios. Tenemos que caminar hacia esa ruta, hacia la ruta de la calidad de los servicios, pensando fundamentalmente en los ciudadanos. Hoy día, y ustedes administran muchísimos de estos asuntos, tenemos una serie de procedimientos administrativos que regulan la actuación de la administración, de la municipalidad en su relación con el ciudadano. Cuando alguien quiere hacer un trámite municipal, cuando alguien necesita una licencia, cuando alguien requiere que la municipalidad le preste un servicio, todo eso está regulado en los famosos TUPAS, los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos, que tienen que ser aprobados y que tienen que ser, además, establecidos con ciertos estándares. Nosotros, desde la Secretaría de Gestión Pública y desde la Secretaría de Descentralización, estamos trabajando para hacer un proceso ordenado en todo el país para reformar los TUPAS, para aligerar los procedimientos y hacer que el ciudadano no tenga que recurrir tantas veces a la administración para requerir y para obtener lo que necesita del Estado. Esto es muy importante. Yo sé que muchas veces los procedimientos implican la obtención de recursos para las municipalidades. Esto no es malo, porque justamente los servicios requieren la contraprestación que tienen ciudadanos que realizar a efectos de poder cubrir los gastos o los costos que estos servicios tienen. Y hay que tener en cuenta que esto es parte del trabajo que ustedes realizan. Pero también hay que tener en cuenta que necesitamos un Estado ágil, un Estado que funcione, un Estado que tenga las capacidades para poder responder a tiempo, responder de manera eficaz y eficiente a las expectativas que tienen los ciudadanos de nosotros. Esto es muy importante, porque nos da a nosotros legitimidad de actuación. Nos da a nosotros como alcaldes la posibilidad de ser reconocidos por un trabajo de eficiencia en la gestión. Otro aspecto está vinculado, evidentemente, a las obras, a lo que todos ustedes o muchos de ustedes seguramente vienen, cuando vienen a Lima, vienen a tramitar. Los temas de saneamiento, de agua, los asuntos vinculados a servicios, escuelas, postas médicas, que requieren evidentemente carreteras, por supuesto, caminos, veredas, pistas, que son obras importantes porque son obras que buscan elevar la calidad de vida de las personas sobre las cuales ustedes ejercen liderazgo. Y la preocupación evidente de ustedes es justamente esa. Y ustedes ya saben cómo funciona el Estado. Ya saben que ustedes necesitan estudios de preinversión, requieren efectuar estas iniciativas. Y en esta jornada, en este seminario, ustedes van a poder conocer directamente todos los aspectos de innovación que el Gobierno Central viene realizando a través de sus diversas agencias para poder facilitar el trabajo de ustedes. Van a conocer también las nuevas perspectivas de presupuesto para el próximo año. Van a conocer también los aspectos vinculados al Fondo de Inclusión Económica, que va a tener 600 millones de soles para el próximo año en obras de infraestructura de municipios pobres, municipios que tienen muy pocos recursos, y municipios además de zonas de frontera, del Braem y del Alto Boyaga. Bueno, quisiera señalarles que además de las exposiciones que tendrán los ministros, los funcionarios del Gobierno Central, van ustedes saliendo de esta sala a poder conocer lo que distintas entidades del Estado pueden ofrecerles a ustedes para mejorar el trabajo que realizan. Ministros, ministerios, diversas entidades como COFOPLE, están afuera, esperándolos a ustedes para que puedan conocer y saber directamente lo que necesitan. Es decir, todo lo que puedan ustedes averiguar está acá. Y todo lo que ustedes necesitan saber se les va a exponer el día de hoy. Y creo que es importante que podamos avanzar en iniciativas de este tipo. Yo felicito a la doctora Florian por este seminario, por la organización, y sobre todo felicitarlos a ustedes por aceptar esta convocatoria para poder directamente conocer los nuevos escenarios que estamos abriendo en el Gobierno Nacional en todo el tema vinculado al mejoramiento de la gestión y, por supuesto, a la inclusión social, que es el gran objetivo del Gobierno del Presidente de Ollanta Humala. Yo quiero invitarlos a que tengamos un seminario muy productivo y ustedes se vayan de este seminario con conocimiento, que se vayan satisfechos de haber conocido y, por supuesto, de haber interactuado también con nuestros funcionarios a efectos de poder también buscar la solución de los problemas que ustedes tienen en cada una de sus municipalidades. El Gobierno está comprometido con un trabajo de mejoramiento de la gestión y en esto quiero invitarlos a ustedes en los próximos días vamos a lanzar una agresiva campaña vinculada a la mejora de la gestión, a la reforma del Estado, vinculada a la modernización de los servicios y a la simplificación de los trámites. Yo quisiera también invitarlos a ustedes, como alcaldes, a que nos unamos en este propósito de poder mejorar nuestras capacidades y nuestros servicios hacia los ciudadanos. Bien, como corresponde, declaro inaugurado el seminario de centralización, una apuesta política para el futuro de las municipalidades más pobres y de frontera del país. Bienvenidos al seminario. Muchas gracias, doctor. El presidente del Consejo de Ministros, que en este seminario de centralización, una apuesta política para el futuro de las municipalidades más pobres y de la frontera de Perú que congrega a 500 alcaldes de las municipalidades de menores recursos económicos y ubicados en la zona de frontera con el objetivo de mejorar la distribución de los recursos respecto a programas sociales y proyectos de infraestructura que promueve el Ejecutivo con estas jurisdicciones, pues, debajo de los recursos de la frontera del país. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, ha destacado entonces la necesidad de confeccionar ese proceso de competencias de las municipalidades y ha destacado también el proceso de descentralización con el objetivo de inclusar una mejor inclusión social. El presidente del Consejo de Ministros Unidos con los representantes de distritos más alejados del país. Importante lo que ha dicho, y ahí tienen la fotografía, mírenlo, en primer plano. Ahí está el jefe del gabinete, Juan Jiménez, en San Borja, con nuestra compañera Cata Gutiérrez. Sin duda, más adelante regresaremos con declaraciones a la prensa, que esperemos hayan. Hay mucho que hablar todavía con el doctor Juan Jiménez. Regresamos acá en estudios. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, rechazó el anuncio del nuevo paro que realizará el SUTEP en protesta por la aprobación de la nueva ley de reforma magisterial. Jiménez evitó hablar sobre una eventual postulación de la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Veamos el siguiente informe. Mire, muchísimo. Primero, resaltar la convocatoria que ha hecho la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Centralización en esta reunión. 500 alcaldes de las municipalidades más pobres del Perú, municipalidades de frontera, ellos vienen a recibir información de los programas del gobierno, de las acciones de gobierno que estamos realizando y que buscamos la alianza con los alcaldes para poder llegar a la gente y que puedan resolver los problemas. Ellos van a tener la oportunidad, además, de existir una feria, como ustedes habrán podido ver, donde están todas las agencias del gobierno que pueden trabajar e interactuar con ellos y que esto permita facilizar su trabajo. Evidentemente, lo que estamos buscando en el Estado es iniciar y consolidar un proceso de reforma que permita facilitar los trámites y las gestiones que hacen todos los ciudadanos en las municipalidades. Las municipalidades son las entidades que están más cerca a la gente y donde se hacen muchos trámites. Y lo que estamos buscando justamente en el gobierno es en diversos niveles, tanto niveles de inversión como niveles directamente de lo que involucra al ciudadano, que podamos tener trámites mucho más fáciles, trámites que permitan que rápidamente el ciudadano encuentre la respuesta del Estado. Ya van a ver ustedes que vamos a iniciar un proceso muy fuerte de...